Bueno, pues basándome en un artículo del 2016 que te hizo el periódico de Cataluña, Teo, donde tú estabas a punto de irte a Florida para seguir con tu tránsito, hablas de que quieres construir una masculinidad con ternura. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay que construir una masculinidad con ternura? ¿A qué te refieres con esto? Vale, para mí, o sea, yo buscando, cuando buscaba a la hora de transitar referentes de masculinidad que me valieran, no encontraba ninguno que me valiera, ¿no? Entonces, algo que vi que era importante para mí en cuanto a qué quería en mi masculinidad era ternura. ¿Por qué? Porque para mí la ternura es exposición, es contacto, es cuerpo, es cura, ¿no? Es entrar directo en el terreno de la intimidad y creo que a la masculinidad lo que le falta realmente es intimidad, ¿no? O sea, es conquistar la intimidad, es exponerse en la intimidad, la intimidad es donde hay una fuerza, pero no la fuerza esa que se muestra en la masculinidad, que es algo muy externo, sino una fuerza interna, ¿no? Como mostrarte tal cual, es la emoción, es... Y la ternura da ese juego, ¿no? En los vínculos, pero también en cómo se muestra uno que muy poco lo encuentro en la masculinidad, ¿no? Y que creo que tanto transformaría, no la única, desde luego, no es la única cosa, ¿no? Pero algo importante. Bueno, Teo, además tú ya llevas muchísimos años trabajando, haciendo talleres de masculinidades de manera colectiva, aparte de hacer terapias en grupo o individual, y me gustaría que te abrieras un poquito, y tú me habías comentado alguna vez que siempre había un punto donde te acabas frustrando en los talleres. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te sucede en estos talleres? Viene un poco lo que estábamos hablando, ¿no? En estos talleres lo que me pasa es que he aprendido a colocarme también ahí, ¿no? Pero lo que me encontraba en los talleres de masculinidad, lo que más me encuentro, por un lado, es resistencia y victimismo. Entonces, es como estar todo el rato haciendo un pulso, ¿no? En plan, ¿con quién tiene la razón? Y estar picando piedra muchísimo, 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 en los que es un curro muy cansado, mucho de pedagogía, en lo que como tallerista realmente me llevo bastante poco. Y que me llevaba a plantear si realmente tenía sentido esto, ¿no? Porque estaba generando, pues lo que hablábamos, crear más feministas, ¿no? Porque al final que eran talleres de dos horas, ¿no? Que me contrataba, pues, centros cívicos, instituciones... Pero claro, ¿qué coño haces en dos horas? O sea, ¿qué cambio real de transformación haces o personal en dos horas, no? Haces un, pues eso, una cápsula de una información, que no digo que no sirva, ¿eh? Y que no diga que no genere como inputs, que puedas cambiar, pero realmente el cambio personal, ¿no? Y colectivo pasa por trabajar en profundidad, por la exposición, y esto no me lo encontraba en los talleres. Ahora los vamos cambiando, vamos... O sea, yo ya pido que no sea un taller, sino que sea un ciclo, ¿no? Para que tenga más sentido, para que haya una... Bueno, un compromiso grupal también. Y yo encontraba el sentido a esos talleres por mi experiencia como trans. Porque yo encontraba un lugar, como hablaba antes, de pertenecer en la intimidad que no había tenido por haber sido sociabilizada como tía. Pero no por lo que estaba sacando a nivel de contenido del taller. Y creo que los tíos que venían al taller, conscientemente o inconscientemente, también estaban buscando ese lugar de la intimidad en la masculinidad, que no encontraban, porque los tíos no saben generar vínculos, de, ¿sabes?, de relacionarse a nivel emocional entre unos, de poder sostener lo que te está pasando, ¿no? O sea, es el típico de me pasa algo y le cuento a mi novia, o me pasa algo y le cuento a mi colega, ¿no? Pero no voy a mi compa, tío, y se lo cuento, ¿no? Entonces, de repente, al generar esos espacios de tíos, bueno, se generaba un espacio para poder indagar más sobre todo esto. Yo me llegué a frustrar porque a momentos tuve que llegar a rebajar tanto el discurso que a momentos casi era negarlo, ¿sabes?, para que se me pudiera, casi que te digo, para que pudiera seguir haciendo los talleres, ¿no? Entonces, aprendí a ponerme mucho en cuestión haciendo los talleres, a poniéndome yo como persona trans que también tiene privilegios, por lo tanto, cuando tienes un trans que está asumiendo los privilegios, tú como tío, si no los asumes, apaga y vámonos, ¿no?, ya. Y también yo, ¿no?, como poniéndome en cuestión en plan de yo también he tomado cosas de la masculinidad hegemónica por una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces, si lo he hecho yo, todos lo hemos hecho porque al final necesitamos un sentimiento de pertinencia dentro de un grupo, dentro de una sociedad, ¿no? Y con cariño y cura y mano derecha un poco, pues, ¿no?, encontrando la manera y al final estoy encontrando el sentido porque hay una transformación lenta, hay que decir, lenta, ¿sabes? Pero la hay, pero la hay, ¿sabes? Para cerrar el debate me gustaría citar una de las reflexiones de Lionel. Si la lucha política de la mujer es la de llevar lo privado o personal siempre invisibilizado a lo público o político, entonces, ¿la lucha del hombre se entiende como la de retirarse de lo público o político para redescubrir y gestionar más y mejor lo privado o personal consigo mismo y también para y con los demás? Con esta seta se entiende, a veces, los cortocircuitos que aparecen con los movimientos de hombres críticos, ¿no? A veces, por enésima vez, intentan llevar a lo político, a lo público, a la polis, al tablero, luchas personales que a veces pasan por aprender a regularse y a responsabilizarse en lo cotidiano, ¿no? Precisamente el tema del ocupar espacio, el tema de monopolizar la palabra, el tema de tal, es una lógica que llevamos haciendo de siempre, ¿no? Cuando quizás parte de nuestros nuevos aprendizajes de género pasan por quizás pensar, escuchar, tomar opciones más pasivas dentro de la lucha política, ¿no? Y renunciar, claro, no quiero decir renunciando, renunciar a veces supone y también invisibilizar, no quiero decir invisibilizar problemáticas sociales y políticas en la palestra, en la plaza, ¿no? Pero sí adoptar posiciones quizás menos monopolizadoras del espacio y retirarnos, charlar, hablar, responsabilizarse en lo cotidiano con el grupo de iguales inmediato, etcétera, ¿no? Pero sí, supongo que nada está dicho y estamos aprendiendo, supongo, en el camino, ¿no? Y, bueno, algo que hay claro en las masculinidades es que esto va de hablar, de aprender mientras hablamos y de no tomar nada por sentado, ¿no?